Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. El viernes pasado abordamos el tema de la libertad, tan meneado, distorsionado en estos días. Entonces, distinguimos tres sentidos del concepto de libertad, en gran medida complementarios entre sí. Primero, la libertad de acción, se es libre si se puede hacer lo que se quiere. Luego, la libertad de la voluntad, ser libres de querer lo que queremos. Por último, la libertad de pensamiento, poder buscar la verdad sin que nos impongan un dogma. Ninguna de estas nociones de la libertad es absoluta. La libertad de acción se ve limitada en la vida social, para que ni nosotros podamos, en nombre de esa libertad, dañar a nuestros semejantes, ni ellos nos dañen a nosotros. Sin ley, y por consiguiente sin Estado, viviríamos en la jungla y allí nadie es verdaderamente libre. Cuando el presidente llama a no respetar la ley, está atentando en contra de la libertad. Nuestra voluntad tampoco es totalmente libre, en la medida en que somos personas sociales, determinadas por nuestra familia, nuestra cultura, nuestra educación, nuestro medio social, por los canales de información o desinformación que estructuran nuestra sociedad. Pero tampoco somos el resultado pasivo de esos factores sociales, también somos lo que hacemos, también construimos lo que somos y lo que queremos. Esa es la libertad, entonces, de la voluntad. Y por último, está la libertad del pensamiento, que tampoco es absoluta, porque por una parte depende de la libertad política, del acceso a la educación, de la libertad de información, de prensa, de expresión, de discusión. Pero por otra parte, la libertad de pensamiento no consiste en poder pensar cualquier cosa, por disparatada que sea. Ser libre pensador es procurar entender la realidad, acercarse a la verdad, aumentar el conocimiento, mientras que solamente el ignorante es libre de pensar cualquier cosa, por absurda que ésta sea. Quien dice que la Tierra es plana, o que existe hace 7.000 años, no es un libre pensador, es un ignorante o un fanático que renuncia a pensar por sí mismo para creer ciegamente en un dogma. Estos tres sentidos de la libertad son complementarios. Es libre quien puede hacer lo que quiere, dentro de los límites que fija la sociedad, y que quiere lo que quiere de manera racional y estando bien informado. Libertad de acción, de voluntad, de pensamiento. Esa no es la libertad en la que creen los libertarios que nos gobiernan. Ellos retoman el análisis de Friedrich von Hayek, que en un libro de 1960, La Constitución de la Libertad, definió la libertad desde el punto de vista individual, como la ausencia de coerción por parte de otras personas. Desde una perspectiva básicamente negativa, en el sentido de que no es la libertad de hacer algo, sino la ausencia de coerción para hacer lo que quiere otra persona. O sea, no es la libertad de hacer, sino la libertad de no hacer lo que uno no quiere. Y una persona se ve sometida a coerción cuando, entonces, no hace lo que hubiera querido hacer, en función de sus propios planes y fines, sino lo que quiere la otra persona. O el gobierno, que sería el que ejerce la dominación. De este modo, Hayek también distingue distintas nociones de la libertad. Por un lado está, entonces, esta libertad, que para él es la verdadera libertad, la libertad personal, individual, de no verse obligado a hacer lo que uno no quiere, y la opone a la libertad política y a la libertad de hacer, la libertad como poder hacer cosas. Hayek define la libertad política como, cito, la participación de las personas en la elección de su gobierno, en el proceso legislativo y en el control de la administración. Y considera que es posible gozar de la libertad personal sin gozar de la libertad política y viceversa. Hayek no rechaza abiertamente la libertad política, pero le desconfía. Por ejemplo, dijo, el hecho que millones de personas han votado por su total dependencia hacia un tirano nos ha hecho comprender que elegir nuestro propio gobierno no garantiza necesariamente la libertad. Tenemos entonces una diferencia, una separación posible, entre libertad personal y libertad política. Hayek también contrasta su noción de la libertad con la libertad como poder, poder hacer cosas. Acepta que se considere la libertad personal como libertad negativa, en el sentido que se define por la ausencia de algo, la ausencia de coerción, la libertad de no estar forzado a hacer lo que no quiero, y la oponer la libertad positiva, la posibilidad de hacer lo que quiero, lo que necesito para realizarme como persona. Pero Hayek rechaza esa noción de la libertad positiva porque, según él, abre la puerta a cosas tan desagradables como la redistribución del ingreso. Porque si la libertad positiva, la libertad de poder hacer, incluye la de poder comer, poder educarse, poder trabajar, poder acceder a los bienes y servicios que permiten una vida digna, entonces estaríamos aceptando la intervención del Estado, de la política, en la medida en que las fuerzas de mercado por sí solas no permitan el acceso a esos bienes y servicios básicos. Y entonces ahí entran los impuestos que, como su nombre lo indica, no son voluntarios, el Estado los impone, son impuestos, supone una coerción. Para Hayek, y lo cito, la libertad no significa nada más que cosas buenas o la ausencia de cosas malas. Es cierto, dice Hayek, es cierto que se puede ser libre, mejor dicho, es cierto que ser libre puede significar la libertad de morirse de hambre. Es cierto que ser libre puede significar la libertad de morirse de hambre. Y aún así se sería libre. Claro, podemos preguntarnos si sumir en la miseria una parte significativa de la población, como está haciendo en este mismo momento el gobierno de Milley, no está imponiendo una coerción sobre las personas. Los empresarios no se ven en una posición de poder obligarlos, por ejemplo, a aceptar salarios bajos, a trabajar en negro, a no ir a la huelga, porque de otro modo perderían su trabajo, serían echados a la calle. Bueno, parece que eso no es una coerción, porque la noción de coerción en el sentido de Hayek se refiere a las acciones de las personas. Y lo que estamos viviendo ahora, dicen, es el resultado del mercado impersonal. No es que hayan empresarios o el Estado que provoquen una pauperización de la gente. Es el mercado. El mercado no es nadie. Es impersonal. Es un mecanismo que no no es ni justo ni injusto. por ende, para ellos, el ámbito de la libertad personal, el de la libertad negativa, es el del mercado desregulado. Ahí, en ese mercado, nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Nadie puede obligar a una persona a que compre o que venda un bien o un servicio si el precio no le conviene. Nadie está obligado a trabajar si el salario le parece bajo. Siempre puede ejercer su libertad de morirse de hambre. Esta concepción de la libertad se da de bruces con la concepción que hemos presentado. Esta libertad de hacer, de querer, de pensar. Una concepción de la libertad para la cual la libertad individual no se puede pensar fuera de un marco político que permite la realización de los individuos. Herbert Marcuse explica en su libro Cultura y Sociedad que la libertad no puede entenderse solamente como algo individual. La libertad es una noción eminentemente política. Una libertad real de la existencia individual solo es posible en una polis estructurada de cierta manera en una sociedad racionalmente organizada. Dice Marcuse. También Max Horkheimer uno de los más notables autores de la llamada Escuela de Frankfurt decía cuando el hombre renuncia a participar en la vida política la sociedad tiende a volver a la ley de la jungla que suprime todo vestigio de individualidad. La idea de un individuo aislado ha sido siempre una ilusión. el individuo plenamente desarrollado es el fruto supremo de una sociedad plenamente desarrollada. Este sentido de la libertad un sentido positivo un sentido político requiere de un estado democrático regido por un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. El neoliberalismo se basa en la libertad del capital con las reformas estructurales en marcha como el DNU la ley ómnibus el pacto de mayo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que buscan desmantelar lo que queda del Estado Nacional y Popular para consolidar el gobierno de los ricos por los ricos y para los ricos. A menos claro que lo evitemos. Continuará.